hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esto que es tu canal de michael mil voces bueno el día de hoy les vengo con un pequeño vídeo tutorial donde aprenderemos a hacer la voz de groom lo sé este vídeo ya lo había hecho pero bueno este vamos a hacer una versión actualizada y mucho mejor y más objetiva bueno antes de comenzar con esta imitación o cualquier imitación lo primero que tienes que tener en cuenta es tener un vaso de agua para estar dilatando nuestra garganta y no quedarnos roncos o afónicos seguido de escuchar un audio del personaje para darnos una idea de cómo habla y repetir sus frases comunes y tercero de precalentar o calentar nuestra garganta comencemos para poder hacer la voz de groom el primero de los pasos es que él tiene un acento entre estadounidense y algo así como alemán si unas cómo se hace el acento o sea intenta hacer como que un estadounidense está intentando hablar español y sonaría así como de hola qué tal cómo están ustedes soy mexicano ok más o menos este acento ok ese acento es el que tienes que hacer el segundo paso es que él tiene una voz aguda como que te apretan la garganta aguda aguda algo así aguda pero sin que te orques aguda aguda ayúdate primero de apretar un poco la garganta para que suena así aguda aguda ok ese es el segundo paso y el último paso el tercero pero no menos importante es que él aprieta bastante su garganta o sea parte de que la haces aguda aprieta la garganta así así más o menos así aprieta mucho tu garganta ok esta es una voz que se hace simplemente con tu garganta sin usar tu diafragma si juntamos los pasos ya tendría que sonar así oye 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 te voy a congelar con mi rayo congelador a ver si bueno probando dos tres y si yo soy grum han visto la patata más o menos así te saldrá la imitación de grum repasemos ok el primero de los pasos es hacer un acento como estadounidense el segundo hacer aguda nuestra garganta y el tercero que es pues apretar la garganta que sonaría así ya se parece a la voz de grum dale like al vídeo o si no ya con mi rayo congelador congelador más o menos así bueno espero que este vídeo les haya gustado si fue así por favor regálame un like suscríbete al canal compártelo con todos tus amigos y este también te invito a que me sigas en mis redes sociales las cuales están en la descripción de este vídeo nos vemos en un próximo vídeo chao